bueno bueno chicos aquí estamos como estáis subadistas simplemente quiero mostraros unos minutitos de este conan exiles que estamos montando aquí la familia para divertirnos todos los que quieran entrar está claro de momento en el servidor propio que tenemos subadistas tenemos solamente a la familia trabajando y preparando cositas para que sepamos cómo funciona estamos aprendiendo estamos montando cosas estamos montando murallas estamos montando ropas armamento y explorando el mapa obviamente este mapa se abrirá al público este servidor queremos abrirlo al público y ver qué pasa pero bueno más que nada os quería mostrar algunos de los movimientos que tiene el avatar de conan que la verdad que son sorprendentes por ejemplo estas dagas observa texto impresionante los como en la pared madre mía vamos para atrás vamos a cambiar de armas observe está un poquito oscuro pero bueno está oscuro y con un escudo qué tal queda con el escudo protección vamos a ir a una zona que tenga más iluminación chicos creo que lo veáis bien aquí aquí miren miren como para que te pille chicos para que te pille miren miren protección para ti toma sí siguiente observen madre mía que espadón madre mía que espadón espérate que voy esto no queda vamos ni los saltamontes quedan aquí hostia que matada que ha pegado espera 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 vamos para allá vamos para allá más espacio más espacio un poco más para atrás un poco más para atrás ahí ahí saltito y combinación oba hostia tío muy bueno chicos la verdad es que los movimientos son muy increíbles en todo en todo lo que calce el avatar tengo más armas por aquí eh observen bueno 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 vamos a verlo de lado esto oh oh que te pille como para que te pille uno de estos eh mira mira si 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 hostia 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 que hace que hace que hace tiene muchas combinaciones esto tiene muchas combinaciones chicos muchas combinaciones que guapo se ve eh miren 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 que te doy impresionante chicos impresionante la verdad como se ve el juego que resolución tiene lo estamos poniendo en alto ultra todo suficiente chicos y más para el equipo que tengo yo es una mdfx chicos de 6 núcleos y lo mueve y es un juego muy un 6300 ya lo saben un juego bastante exigente para ponerlo con estas calidades la verdad es que sorprende sorprende como se ve todo visto ya en primera persona para que lo vean como sería ya luchando vale las lagas por ejemplo hostia que me cargo la pari la espada digo la el hacha claro habría que ir a luchar algo pero como esto simplemente es una pequeña prospección vamos a hacer algo así como no veremos un carajo vamos a poner esto por aquí gente por aquí gente yo sé que lo que pasa es que van a durar van a durar porque son tribus que hay cercanas a la casa observen que te pasa nen chavalín adios y adios ostia se me ha roto la antorche espera espera que me da que me da si si voy con la mano arriba que tal como estamos colega ostia ostia un poco sangriento esto ahora observen esto ya que estamos aquí ya que estamos aquí y hemos matado a los guerreros vamos a hacer un poco de baile jajajaja pues esto ha sido todo chicos bueno tenemos la casa que la estamos haciendo la quieren ver un segundito solo un segundito venga va esto sale no pero no manos arriba es que somos muy nubes chicos eh curro pa cuerpo vámonos observen vamos a la casa simplemente esta tiene cuatro cosas así lo ven falta alguna cosa por construir falta alguna cosa bastante bastante pero que guapada obviamente tienen que ver todos los templos llenos de ceremonios llenos de animales míticos hay hasta mamuts o sea bueno aquí tenemos unos estamos convirtiendo esclavos si bien ya lo explicaremos más adelante aquí hay uno bueno había uno ha desaparecido uy 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 que se nos ha muerto el esclavo bien la casa por dentro para que la vean un poquito por aquí está durmiendo borjas satanás está ahí echado por aquí que tenemos aquí ahora aquí tenemos a chip y a maría por aquí anda pero se está bailando maría pero que hace despierta maría pero que hace aquí pero se estaba durmiendo que hace bailando maría por dios ahí está chip y tron y maría que hace aquí bailando un boquete en el suelo hay que repararlo eh está maría aquí chicos en el juego pues si pensaba que se había ido bueno vamos a la parte de arriba vamos a la parte de arriba aquí que hay aquí que hace maría bailando en serio pero si se había ido a jugar a la infestation bueno lo que hay ahí están los restos de lo que ha quedado pueden ver un poquito también del mundo como se ve si es brutal esto y en serio que hace maría bailando pero bueno como estoy grabando ahora mismo no vamos que pensaba que estaba solo en el servidor cierra se cierran solas al cabo de unos segundos oye de verdad que fuerte que hace maría bailando así a ver no no está porque si no lo podría acceder a su inventario no está pero porque se ha puesto a bailar jiji jiji porque me he puesto a bailar yo en serio en serio se va a quedar bailando así jajaja bueno chicos lo dicho me pongo un arma y me la quito para quedarme lo más recto posible gracias a todos por ver este pequeño trozo de vídeo aquí habéis podido ver un poquito como vamos haciendo cosas en Conan Exiles en breve haremos directos claro que sí aquí con todos los amigos y nos vamos a pasar muy bien es un juego que hasta día de hoy ha estado en oferta y ha vuelto a subir a 40 euracos o dólares no es barato está en fase beta pero la verdad que bastante avanzada y tiene muchas muchísimas cosas que de verdad son sorprendentes para mostrar en uno y en varios directos sobre todo cuando entremos en conflicto y tengamos que luchar nos vemos en un rato chao familia